. Quiero aprovechar ahora, creo, de pedirle disculpas, creo, a la gente, y creo, por favor, que tengan consideración con el árbitro Arrieta, creo que, que luego estamos, vamos a salir ubicados en esto, creo que él, que es la oportunidad otra vez al profe, al árbitro, creo que, que, que él, a su familia, le mantiene abristrando, creo que yo también, jugando, y que él es la, que él es la, la segunda oportunidad, creo que, que él seguramente no lo vio, creo que ese fue el momento de jugar, nada más, y por favor, que la gente, le dé otra oportunidad ahí mayor, y, y, y le pido disculpas a él, en vivo acá.